son los temas que vamos a hablar preguntas por preguntas aquí podemos hacer el examen vamos a hablar de una por otra vamos a resolver la pregunta número uno según el banco central la inversión extranjera directa llegó a un monto el 2019 lo cual presentó un incremento del 37.5% en comparación con el registrado del 2018 qué quiere decir que el 2019 la inversión extranjera directa se ha incrementado bien inversión extranjera directa quiere decir que el extranjero los residentes extranjeros han venido al Perú y invertido y la inversión es productiva no es especulativa recuerden que la inversión extranjera o la inversión se puede ir en dos inversión extranjera directa inversión en cartera la inversión en cartera la inversión en cartera la inversión en cartera generalmente es inversión de corto plazo y en especulativa de repente hoy no entra el banco a la bolsa de valores 5 mil millones de dólares de inversión en cartera profesor es un fuerte es una fuerte cantidad de dinero no eso que origina que el tipo de cambio tiende a bajar por repente mañana sale 8 mil millones de dólares esa inversión en cartera es volátil volátil qué significa volátil inestable entra sale entra sale y eso genera qué cosa cambios cambios fuertes en el tipo de cambio y es ahí donde el banco central tiene y la SBS también puede como alguna vez lo ha hecho no es inversión en cartera encajar o hacer ciertos requisitos para la entrada y la salida en cambio la inversión extranjera directa es de largo plazo no porque ahí cuando leemos que los chilenos están invirtiendo en tiendas por departamento o los chinos están comprando minas no o la españa está invirtiendo todo lo que es sector telecomunicaciones no es inversión extranjera directa y largo plazo muy bien estas inversiones donde se registran las inversiones se registran donde en la balance pagos entonces vamos a ver la balance pagos la balance pagos tiene cuatro cuentas esenciales no uno es la balance en cuenta corriente esa balance en cuenta corriente a que es igual a la balance servicios o la balanza comercial para balance servicios para la renta de factores más la balance transferencia no estamos recordando ya la segunda cuenta es la cuenta financiera y en la cuenta financiera se registra todo el movimiento del dinero del capital para la inversión los créditos no es inversión profesor va a la cuenta financiera o la balanza financiera o la balanza en cuenta financiera muy bien y le sigue la renta de factores y la renta de factores que se va a contabilizar las remesas el envío de dinero por concepto de utilidades dividendos intereses salarios y ganancias no perdón entonces cuál sería la clave la clave sería uno que hasta la cuenta financiera y dos lo que gana una empresa extranjera en el Perú y se lo lleva a su país de origen renta de factores lo que gana una empresa peruana en el extranjero y lo trae al Perú renta de factores no la balanza en cuenta corriente exactamente la renta de factores buscamos cuenta financiera y la respuesta correcta sería dedo no también todos de acuerdo hola hola estamos y qué más profesor la cuenta financiera la renta de factores aquí estaría dentro de la balanza en cuenta corriente la tercera cuenta más importante después de la balanza en cuenta corriente y la cuenta financiera es el financiamiento excepcional lo hago de otro color ya y ahí está todo lo que tiene que ver todo lo que tiene que ver jóvenes con el cambio con el movimiento de la deuda externa renegociación refinanciamiento canje moras de la deuda externa con donaciones a IVA financiamiento excepcional todo lo que tiene que ver con la deuda externa y la cuarta cuenta la cuenta equilibrada ahora es errores y omisiones los famosos errores y omisiones bien marquemos la 2 el RIN para qué sirve el RIN las reservas internacionales netas tiene muchos casos administrados por el banco central están ligotes de oro de plata están divisas liquidez internacional ahora le sirve al banco central porque al banco central le va a permitir cumplir cierta estabilidad cuando el tipo de cambio se está disparando cuando el precio del dólar se está disparando fuertemente eso que origina jóvenes que origina una fuerte depreciación una fuerte depreciación origina como ha ocurrido en Japón por ejemplo en Japón ha subido una fuerte depreciación el tipo de cambio una fuerte depreciación origina que el tipo de cambio se encarece y cuando se carece el tipo de cambio la importación también se encarece y si nosotros evaluamos la canasta básica de consumo en el Perú y si vemos la estructura de la importación importamos muchos insumos muchos bienes de capital y muchos bienes de consumo directamente para las familias y como insumos podemos importar fertilizantes maíz duro amarillo para que coma el pollo vitaminas vacunas para los animales eso hace encarecer el costo de producción de las empresas que raígan el Perú al incrementarse el costo de producción ellos trasladan ese costo ¿a dónde? al precio y el precio de los productos hechos aquí o importados se encarece y si evaluamos la canasta básica de consumo la canasta básica de consumo también tiene productos hechos en Perú e importados se encarecería la canasta básica de consumo por lo cual insincomitaría la inflación por eso el Banco Central dice no si el tipo de cambio sube fuertemente viene la flotación sucia al subir fuertemente el tipo de cambio el Banco Central vende dólares y la subida ya no se hace así no si no se hace así más o menos lo mismo si les está cayendo fuertemente el tipo de cambio eso genera incertidumbre de instabilidad compra dólares a esa venta y compra de dólares se llama flotación sucia las reservas internacionales son importantes ¿por qué? porque le va a dar el Banco Central un buen margen de maniobra para hacerte frente a crisis internacionales a shock externo ¿no? ¿estás? siguiente vamos con la 1 a ver ahora sí marquemos por favor ¿qué marcaríamos la 1? hola hola ¿se me está escuchando? confirme por favor ya estamos grabando dentro del comercio internacional hay unos que proponen la autarquía ¿no? eso bueno eso es algo teórico ya ¿no? ¿qué es la autarquía? el autoabastecimiento ¿no? una economía ultra archi cerrada ¿no? o sea en esta economía vendría a ser como una isla que nadie entra nadie sale prohibido ¿no? entonces no hay relaciones comerciales todo lo que se produce en esta economía sería el PBI es de nacionales de esta economía sería el PNB ¿no? el PBI sería igual al PNB allí hay esos economistas o doctrinas económicas que defienden el libre comercio ¿no? dice que el libre comercio genera un beneficio a todos porque los productos se hacen más competitivos en los mercados y el consumidor tiene más gamas de donde elegir y a un precio más competitivo y eso es verdad ¿no? pero también perjudica al productor porque si yo nosotros sabremos la economía peruana al mundo tiene muchos productos internacionales a precios competitivos donde todos los consumidores ganamos porque tenemos mayor diversidad que elegir a precios más competitivos pero eso también perjudica ¿a quién? al productor nacional si el productor nacional vende ules y se importa ules entonces la competencia es fuerte podría quebrar la industria nacional el proteccionismo económico el proteccionismo consiste en tomar medidas que busquen de alguna u otra manera defender a la producción nacional de la competencia internacional una medida proteccionista es el incremento de los aranceles ¿qué es un arancel? impuesto a la importación al incrementarse el arancel tiene tres efectos jóvenes uno efecto en el consumidor porque va se va a encarecer el producto importado entonces eso perjudica al consumidor nacional porque vamos a encontrar ahora productos importados más caros y un efecto positivo en el productor porque el productor ahora va a sonreír al observar que el estado le está dando la mano y protegiendo con arancel alto y tiene un efecto en el estado porque el estado que el estado recaudaría más impuestos profesor pero con las firmas del tratado de libre comercio los aranceles son igual a cero y si el arancel es igual a cero entonces profesor ¿qué hacemos? ahí están las políticas para arancelares o no arancelares tenemos a las cuotas de importación tenemos a las medidas fitosanitarias y tenemos también otras políticas de subvenciones o subsidios al productor nacional ¿qué marcamos la uno? ¿qué se está intentando hacer? así es albaro así es ah profesor aquí se está tratando de reprimir reducir poner trabas a la importación de pilas que no están envasadas en envolturas de metal ¿no? entonces aquí hay una traba ¿no jóvenes? ¿es una política arancelaria? no es para arancelaria que busca limitar la importación ¿no? uno casa dos y tres marquemos dos y tres por favor ¿no? lo hacemos un poquito pesadita ¿ya? entonces quiero que entiendan a ver en un foro económico se discutía sobre la necesidad de estimular las compras extranjeras de medicinas para combatir el COVID-19 un economista toma la plena y afirma lo siguiente el incremento de las importaciones se puede conseguir mediante por parte del Estado bien un incremento de las importaciones las importaciones ¿no? depende del tipo de cambio ¿no? porque acá como se tratía me dan revaluación apreciación y esas cosas analizamos ¿no? a ver la importación depende del tipo de cambio en función entre otras palabras ¿no? entre otras variables del tipo de cambio ¿no? y otras variables también ¿está bien? pero jugamos con el tipo de cambio a ver recordamos de lo más básico cuando el tipo de cambio sube ¿cómo se llama? ¿profe se llama devaluación o se llama depreciación todo depende ¿no? cuando el tipo de cambio baja ¿cómo se llama? se llama revaluación o se llama apreciación ¿qué palabra usamos? pues depende del tipo de cambio que venga el examen de admisión si el tipo de cambio es fijo determinado por el banco central utilizamos la primera columna devaluación del sol revaluación del sol y si el tipo de cambio es flexible o de mercado como la que tenemos actualmente porque el tipo de cambio fijo fue hasta el año 1992 sería depreciación del sol apreciación del sol si el precio del dólar sube la moneda nacional se deprecia y si el tipo de cambio baja la moneda nacional se aprecia cuando Pedro Castillo pasó una vuelta el tipo de cambio subía depreciación del sol pero luego bajó apreciación del sol pero la pregunta me dice del estado o sea el estado tiene que fijar el precio del dólar acá entonces sería esta parte usamos esta parte porque si por el parte del mercado el mercado sería utilizar para la depreciación apreciación ahora que le conviene al importador o sea si queremos abratar la importación queremos que el tipo de cambio suba o baje esa es la respuesta que tendría que ser el banco central para que la importación sea baratísima que el dólar se encarezca o que el dólar se abarate como hemos visto un dólar barato le gusta el importador un dólar caro no le gusta entonces tendríamos que hacer que el tipo cambio baje revaluación de la manera nacional avión pregunta número 6 dentro de la estructura exportadora del Perú tenemos dos tipos de exportaciones exportaciones tradicionales y exportaciones no tradicionales dentro de las exportaciones tradicionales tenemos la minera la minería que es el gran grueso de la exportación peruana cobro oro plata sin estaño plomo molibdeno tenemos a la pesquera harina de pescado aceite pescado pota tenemos a la industria agrícola café azúcar tradicionales materias primas más que todo y tenemos a las no tradicionales que son las agrícolas o agroindustriales como son las frutas que es el gran rubro de la exportación hoy actualmente no tradicional arándanos uvas páprica mangos papayas limones espárragos y tenemos a los textiles que es el gran rubro también los metalmecánicos carrocerías productos químicos y también artesanías que te dice el denunciado pobre sin oro harina de pescado esos son productos tradicionales entonces existió una mayor demanda externa de productos tradicionales tres tres cuatro y cinco marquemos cuatro y cinco por favor patrocinco 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 tenemos cuatro y cinco bien entonces hay dos tipos de cambio el fijo y el mercado el banco central a partir del año 92 adopta el cambio de mercado significa que quien le da el precio al dólar es el libre juego de la oferta de dólares y la demanda de dólares si nosotros vemos el tipo de cambio esta es la variable de tiempo y este es el tipo de cambio el tipo de cambio puede ser volátil porque llega masivamente dólares a la economía por inversión en cartera y el tipo de cambio se despoja por repente hay un clima adverso en el ámbito social político dentro de golpes de estado el tipo de cambio se dispara o Vladimir Putin llama a toda la reserva nacional para la guerra eso origina incertidumbre en los mercados el tipo de cambio puede dispararse o puede disminuir así fuertemente y esto genera volatilidad de incertidumbre en los inversionistas en la banca en las finanzas en los consumidores los empresarios entonces hay que darle cierta estabilidad entonces ahí viene la flotación sucia el tipo de cambio que lo fija el mercado en el Perú pero con intervención del banco central y cuando el banco central interviene ya sea comprando o vendiendo dólares a eso llamamos tipo de cambio de flotación sucia ¿cómo no interviene? elemental lógico ¿cuánto el banco central vendería? dólares o mejor dicho ¿cuánto tú vendes dólar? ¿cuándo el dólar está barato o está caro? sentido común si tú tienes dólares en tus reservas ¿cuándo venderías? profesor yo vendería cuando el dólar está caro y compraría cuando está barato así es entonces si el tipo de cambio está a la baja compro y si está al alza vendo para evitar estos cambios bruscos ¿no? y que para evitar esto entonces comprando y vendiendo ¿qué estoy? atenuando la subida si la tendencia es subir pues que suba así y si la tendencia es a bajar que baje así ajá la respuesta correcta sería dedo bien pregunta número 5 los avances culturales tecnológicos legales de transporte que atraviesa constantemente el mundo ha permitido a los países mejorar y ampliar sus diferentes interrelaciones consiguiendo un vínculo más estrecho e interdependiente ese es el concepto de la globalización la globalización es un fenómeno cultural social político económico que consiste en que los mercados se generen los mercados un acercamiento una interacción una interdependencia una interconexión cada vez los mercados están más pegados geográficamente será imposible pero desde el punto de vista de la interacción de la interrelación de lo que puede pasar allá y repercute rápidamente acá esa es la globalización la creciente interrelación interdependencia interacción entre los mercados entre las empresas eso es globalización siempre antes de mercados in esa interacción interacción interdependencia interrelación y la mundialización es otro concepto la mundialización es prácticamente lo que estamos viendo en la Unión Europea porque la mundialización es el debilitamiento del rol geopolítico de las naciones que observan que se crea una entidad supranacional y esta entidad supranacional llega a aprobar acuerdos de carácter vinculante obligatorio para las naciones y a las naciones no le queda otra cosa de acatar por ejemplo imaginemos que se crea la UNASUR la Unión de Naciones del Sur que ya está creada pero que la fortalezcamos en estos cinco años y al cabo de cinco años jóvenes el Congreso de la UNASUR representado por peruanos chilenos brasileños argentinos venezolanos colombianos ecuatorianos uruguayos paraguayos logre aprobar la ley de la UNASUR que despenaliza la pena que despenaliza el aborto en todos sus conceptos pregunto ¿qué le queda al Congreso acatar la norma porque es una entidad supranacional donde sus relaciones lo que se aprueba aquí tiene carácter vinculante ¿qué está perdiendo el Estado peruano o los Estados hegemonía soberanía o autoridad desde el punto de vista que como se creen entidades supranacionales el rol o el poder geopolítico o la influencia geopolítica que tienen las naciones se va debilitando a eso llamamos mundialización la pregunta cinco interacción interrelación vínculo más estrecho globalización seis y siete marquemos seis y siete por favor marquemos marquemos le voy a un tiempito un minuto por favor marquemos un minuto Gracias. 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 ¿Qué es la integración económica? La integración económica es una política de Estado que consiste en destrabar, disminuir las barreras al libre comercio. ¿Y cuáles son esas barreras al libre comercio? Las políticas, los aranceles y también las para arancelarias. Cosa que dinamizamos el comercio entre los países. ¿Cuál es el objetivo de la integración económica? El objetivo es que nuestras ofertas exportables se incrementen al resto del mundo. Que la exportación peruana llegue con mayor cantidad y a mejores precios al resto del mundo. O sea, que la páprica, el mango terminen en una mesa europea o asiática o americana. Y el otro objetivo es atraer inversiones. Y eso genera crecimiento económico, crecimiento del empleo. Ese es el objetivo de la integración económica. Bien, como es una etapa, es un proceso gradual de disminuir las barreras arancelarias, tenemos cuatro o cinco etapas. Primera etapa, vamos a ponerle uno, ¿no? La zona de preferencias arancelarias, que consiste en que los países o un grupo de países deciden reducirse los aranceles mutuamente. Y eso, ¿qué origina, profesor? Vamos a analizar por acá. Reducirse los aranceles tiene tres efectos. ¿Cuáles son los tres efectos? Mira. Uno, en el consumidor, el consumidor va a ser feliz. ¿Por qué el consumidor va a ser feliz? Porque va a encontrar productos importados más competitivos. Hay una mayor variedad. Dos, eso va a perjudicar al productor nacional. ¿Por qué? Porque ahora sí va a tener competencia. Pero tiene que adecuarse a la competencia. Como es una reducción gradual, si no cambia, si no innova, fallece. Y tres, el Estado va a sentir, ¿qué cosa? Una reducción en sus ingresos. Afecta al consumidor, afecta al productor y afecta al Estado porque los ingresos del Estado van a disminuir por las tasas arancelarias, que están disminuyendo. Pero en el fondo va a beneficiar, jóvenes, porque políticas económicas son para la mayoría, no para las minorías. La segunda es la zona de libre comercio. Con la zona de libre comercio, el arancel se vuelve igual a cero. ¿Y eso qué implica, profesor? Que el comercio de las mercancías fluye libremente, baja más el precio. Y ahí se firman los tratados de libre comercio. La tercera es la unión aduanera. En la unión aduanera, el bloque de países que ya están en zona de libre comercio, decían unificar sus tasas arancelarias con el resto del mundo. Aparece el arancel externo común. La cuarta, la interacción es mucho más fuerte. Aparece el mercado común. Y el mercado común se va a desvascularizar, se van a dinamizar los factores productivos como el trabajo y el capital. O sea, profesor, las visas ahora son libres entre los países para trabajar. Peruanos va a Chile, Chile no viene a Perú, y las prestaciones laborales son idénticas, no hay barreras. Nuestros títulos valen igual que en Chile y viceversa. Y el capital también, ¿no? Se va a dinamizar la inversión. El peruano puede invertir a Chile y el chileno invierte al Perú libremente. Un banco peruano abre su agencia en Chile y viceversa. O una agencia chilena, un AFP chilena abre su sucursal en Lima. Muy bien. La cinco es la unión económica. En la unión económica, ¿qué se va a ver? Se va a ver una coordinación de las políticas económicas. Los bancos centrales y los ministerios de Economía y Finanzas se ponen objetivos, como la misma tasa de inflación, déficit fiscal, desempleo en caja ilegal, tasa de referencia. ¿Por qué hay una coordinación y metas para que las variables macroeconómicas, tanto fiscales y monetarias, sean parecidas? Porque la siguiente etapa de integración vendría a ser la unión monetaria, ¿no? Que es la etapa de integración más avanzada hasta nuestros días. Lo tiene Europa, ¿no? Lo que ustedes conocen como la eurozona, los lugares geográficos donde el euro ha sido utilizada como moneda única, ¿no? Hay otras monedas como el dólar, pero ya se eliminan sus monedas nacionales. Y la segunda etapa sería la integración total, que ahí aparecería una supranación, ¿no? Una supranación. Desde el punto de vista geopolítico, social, cultural, legal, ¿no? Europa sería, pues, una nación nada más. Tocas a euro, tocas a todos, diría, ¿no? Lo que se ha querido hacer con Ucrania, ¿no? Bien, seis. X y Z son dos países que negocian tres y mercancías sin restricciones arancelarias. Arancelarias, o sea, X y Z están en zona de libre comercio. ¿Ademán tiene un arancel estero común? Ah, están en unión adanera. X y Z, o Z y X son unión adanera, ¿no? Dedo. Bien. Cuando una empresa que atiende la demanda interna nada más, que atiende la demanda interna, o sea, su producción es para el mercado interno, se llama una empresa nacional. Al margen, si es dueño, si el extranjero o peruano, empresa nacional. Cuando saca su producción afuera, o vende afuera, o trata de importar, ya está llegando a esa etapa, o logrando la etapa de la internacionalización. Entonces, la internacionalización de una empresa consiste en que la empresa traspasa las fronteras, ¿no? Siete avión. Siguiente, ocho, nueve y diez. Ocho, nueve y diez. Marquemos, por favor, ocho, nueve y diez. Sera, nueve y diez. Ocho, nueve y diez. Si va a la empresa, aquí va a la empresa. Bueno, acá está llegado a veros ahora. Orendo de la empresa, le retro, y una. Agua, pickupamos, mouldenga, ¿no? y ahora está llegando a la suite. Y ahora está llegando a la Carrera, a la oreja, ¿no? Laよね se va a la frente. ¿ablo es el краía? Así es muy villano ser, usted va a la otra bunda, Glencho está unirante 3, Gracias. 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 Bueno, se dice Rusia para exagerar, ¿no? Pero el Perú no tiene mercado común con ningún país. A ese nivel no hemos llegado. El intento de la Unión Aduanera de la Comunidad de las Naciones ha sido postergado, ¿no? Por los problemas en que Colombia y Perú tienen interés con Estados Unidos, pero Bolivia y Ecuador no. Entonces, ¿qué clase de Unión Aduanera será si no tenemos el arancel esterno común con Estados Unidos, no? O con el NAFTA. Entonces, la clave correcta sería aquí mercado común. Un bloque de países decide avanzar en su proceso de integración, por lo cual acuerdan uniformizar y centralizar el circulante. El circulante es la moneda, ¿no? Ah, profesor, ahí ya es una unión monetaria, ¿no? Los procesos de integración en América Latina son tan antiguos como los iniciados en Europa de los años 50. De acuerdo a la teoría económica, si un país se integra con otros, deberá liberar su mercado de factores productivos como trabajo y capital, mercado común. Peso. 11 y 12. 11 y 12. Marquemos, por favor. 11 y 12. 12. 13. 11. 12. Elena. 14. 14. Gracias. 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 XI y XII. XII. Un préstamo contingente, dice. Porque si es un préstamo, es un crédito, será la cuenta financiera, por eso. Porque la cuenta financiera, dentro de la balanza de pagos, registra todo lo que es inversión, todo lo que es la amortización, lo que es la privatización, los ingresos por privatización, por concesión, desembolsos, reembolsos. No hay cuenta financiera. Pero dice, una agencia de cooperación internacional, y por agencia de cooperación internacional, ¿qué podríamos marcar? Por eso de repente es decir, por este modo, cuando la gente puede hacer un tipo de transferencia unilateral. Si es así, ¿a dónde lo marcaríamos? A la transferencia corriente. Porque no iría renta de factores, no iría desbalance de servicios, menos balanza comercial, si no es movimiento de dinero, no hay otra opción. 12. Cuando el Perú vende bonos soberanos, se está endeudando, ¿sí o no? Y la deuda se contabiliza en la cuenta financiera. Si el Perú se endeuda hoy, cuenta financiera, crédito por el Perú. Pero dentro del presupuesto público, la venta de bonos soberanos implica ingreso corriente, no. Ingreso de capital, tampoco. Ingreso por transferencia, tampoco. Acá están las dos anuaciones. Entonces, ¿endeudamiento significa sí o no? Y eso se llama financiamiento. Clave 12 de 13 y 14. Partemos por 13 y 14. 13 y 14. Muy bien, muy bien. Vamos a marcar, por favor. 13 y 14. Marquemos. 13 y 14. 14. 15. 14. 15. 15. 15. 15. 16. 15. 16. lo que gaste como turista se va a la balanza de servicio. Desde los viajes, desde los restaurantes, desde los pasajes, desde los souvenirs de recuerdos, balance de servicio. ¿Está bien? Profe, ¿por qué no es balanza comercial? Porque no es una importación de servicio. Lo trae como viajero. 14. Los envíos de monto de dinero generados como utilidades por parte de las empresas transnacionales. Aquí tenemos, por ejemplo, a Movistar, que es una transnacional. Movistar está en Inglaterra también. Entonces, profesor, esos intereses, esas utilidades, esos dividendos, esas ganancias que tienen el factor de origen extranjero en el Perú y viceversa, factor de origen peruano en el extranjero y se trae al país matriz, al país de origen, se va a la renta de factores. ¿No? 14 de Edo. 15 y 16. Marquemos 15 y 16. Muy bien, chicos. Muy bien. 15 y 16 que marcaríamos. A ver, pobres. 10 y 16. 14 y 16. 14 y 16. Gracias. 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 Recuerden que estamos hablando de la balance de pagos. La rara o falsa. A ver, los montos de remesas de parte de peruanos residentes del exterior, eso va a las transferencias corrientes dentro de la cuenta corriente, o sea, verdadero. La estimación de montos de exportación de drogas, eso es algo ilegal. Lavado de activos, contrabando, narcotráfico, eso es ilegal. Profe, eso va a errores y emisiones, entonces sería falso. La balance de pagos es elaborada por el banco central, sería falso por aquí. Y los egresos por intereses, por deuda externa, los egresos por los intereses de la deuda externa, eso sigue la renta de factores, ¿no? Verdero. Verdero, falso, falso, verdadero. Verdero, falso, falso, casa. Las ganancias que obtiene la empresa de seguridad Perichur por servicios prestados a una embajada extranjera en el país se registran en la balanza. Verdero, las ganancias que obtienen las empresas. Si un barco de origen holandés llega al Callao y técnicos peruanos lo reparan o le dan mantenimiento, eso va a la balanza de servicios. Verdero, las ganancias que obtienen las ganancias que obtienen, porque la embajada es territorio extranjero, ¿no? Es como venderle un servicio de seguridad. Ahora, son ganancias, dicen, ¿no? Las ganancias que se obtienen por residentes nacionales, por nacionales en el extranjero, por explotación de su empresa en el extranjero. Y que lo traiga aquí, sería, pues, en la renta de factores, ¿no? ¿Está bien? ¿Está bien? Pues debemos asumir que las embajadas extranjeras, ¿no? Forman parte del territorio extranjero. Y ahí está elaborando una empresa extranjera, ¿no? Una empresa nacional que luego su ganancias lo va a traer a partir del Perú. 17 y 18, marcamos 17 y 18. 17 y 18, marcamos 17 y 18. 17 y 18. 17 y 18. Los costos relativos son costos, ¿no? De oportunidad, ¿no? A lo que yo renuncio, ¿no? Lo que yo debe renunciar para incrementar mi producción, ¿no? a lo que se renuncia de este bien. Este es el bien Y y este es el bien X. Si yo quiero incrementar mi presión del bien X, renuncio al bien Y. Parte del bien Y es el costo relativo. Y eso fue introducido por quién? Por David Ricard. La teoría de los planteada por establece que un país con menores costos relativos de un determinado bien podría obtener beneficios aun cuando tiene desventajas absolutas. Esa es la de David Ricard. El incremento de las exportaciones totales podrían generar los siguientes efectos. A ver, cuando una exportación se incrementa, ¿eso qué puede originar? A ver, uno, apreciación de la moneda nacional, si la exportación se incrementa, entran dólares. Y si la tenencia de dólares se incrementa en la economía, algo que abunda hace bajar el tipo de cambio, ¿no? Si el tipo de cambio cae, se utiliza la palabra apreciación por el mercado, ¿no? A apreciación. Correcto, la U. ¿Está bien? Si la exportación aumenta, si la exportación aumenta, eso genera crecimiento económico, por lo cual aumentaría el PBI, habría crecimiento en la economía. No sería una recesión, ¿no? No es correcta la dos. Si la exportación, vamos con la tres, si la exportación se incrementa, si la exportación se incrementa, disminuirá la tasa de desempleo, y eso es verdadero. ¿Por qué? Porque si se está produciendo más cantidad en la economía, se atiende demanda externa. Las fábricas que reciben Perú necesitan más empleos, a la tres y va. ¿Y aumento el tipo de cambio? No, no. Entonces sería uno y tres, la respuesta correcta. Casa, casa. Siguiente. Diecinueve y veinte. Marquemos. Diecinueve y veinte. Diecinueve y veinte. Diecinueve y veinte. Diecinueve y veinte. Gracias. 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 ¿Qué efectos tendrá eso? A ver, analizamos. Ese tipo de exámenes está viniendo, ¿no? Ceterisparibus. Continuando constante en la cantidad. Un incremento en las materias primas origina un incremento de la exportación, ¿sí o no? ¿Será un incremento en su plazo comercial? Claro, porque si teníamos originalmente así, al crecer la exportación, ¿podría incrementarse en su plazo comercial? Si una reducción del déficit comercial, si la balanza comercial era deficitaria, el incrementarse la exportación, claro que sí, el déficit va a disminuir, eso sí. Una disminución en el déficit de la cuenta corriente, mira, la balanza en cuenta corriente tiene cuatro subcuentas. Uno es la balanza comercial que estamos analizando, la balanza de servicios, la renta de factores y las transferencias corrientes. Para el Perú la balanza de cuenta corriente es negativa, por lo cual esta balanza de cuenta corriente es deficitaria. Si partimos de una de las que es deficitario, al mejorar una de sus cuentas, ¿mejoraría el déficit? En el sentido que el déficit se va a reducir, sí. Uno, dos y tres, casa. Veinte. Veintiuno y veintidós. Marquemos veintiuno y veintidós, por favor. Hoy habla el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos a las dos y media, ¿no? Todo el mundo está en la expectativa, porque de lo que diga él, las bolsas suben o bajan, ¿no? Creo que va a bajar las bolsas de nuevo, Juan Luis. Si las tasas de interés suben, la Reserva Federal no sube, eso origina que el dólar se me carezca. Entonces, puedes comprar dólar hoy, ahorita y lo vendes mañana. Entonces, eso ganan miles. Alguien compra un millón de dólares hoy y mañana lo están vendiendo ya. Por ese margen, por ese sprint, ese margen, se ganan, ¿cuántos? Veinte mil, treinta mil dólares, ¿no? Ahí dicen, la plata llama la plata eso, ¿no? Marquemos veintiuno y veintidós, por favor. Gracias. 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 Vamos con la 24. Hay un termo intercambio, teoría de termo intercambio. El termo intercambio muestra el precio de las exportaciones, el precio de las exportaciones entre el precio de las importaciones. Si hablamos de termo intercambio para el Perú, ¿qué le conviene? Le conviene que los puntos exportados peruanos se incrementen y que lo que importa el Perú baje el precio, que habría un termo intercambio favorable. Pero si vemos que el precio de las importaciones aumenta, ¿qué pasaría con el termo intercambio sería desfavorable? En un país en mediano plazo ve disminuir la cantidad de importaciones que puede comprar con sus exportaciones, o sea, ¿qué está pasando aquí? Lo que compra con sus exportaciones, ahora compra menos, ¿por qué? Porque el precio de las importaciones subió, no es como las bolitas, ¿no? Por dos bolitas amarillas te dan tres bolitas blancas, por dos bolitas amarillas te dan tres bolitas blancas, pero ahora con dos bolitas amarillas te dan una bolita blanca, ¿qué está pasando? Que el precio de la bola blanca ha subido y aquí hay un término, un deterioro en los términos de intercambio. marquemos por favor, marquemos, marquemos. Muchas gracias a todos. Vamos a intentar instruirl wellness y estamos teniendo para a las importaciones continua a nuestra Apressem. Un placer cambajamos. Gracias. 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 ¿Cuál de las siete medidas corrobora la prédica presidencial del proteccionismo? Incrementar los aranceles o incrementar las barreras para arancelarios. Una ventaja competitiva en el comercio internacional significa generar o crear un valor diferencial. Un valor diferencial que cree en tu consumidor, que piense que tu producto es único. ¿Y cómo se logra eso? A través de la innovación, a través de la diferenciación, la mejor calidad de los procesos, mejor canal de distribución, atención al cliente, garantía post-venta. Un plus condicional, un valor agregado. ¿Es una característica que diferencia de un producto o servicio a una empresa superior? Sí. ¿Una característica que se puede desarrollar con un producto igual o similar de la competencia, pero presentando de manera diferente, mejorando su canal de distribución o su precio? Sí. ¿Es una característica que la empresa debe descubrir, potenciar y ofrecer al mercado? Sí. ¿No? Uno, dos y tres. Esa es la ventaja competitiva, ¿no? Bien. 27 y 28. 27 y 28. Marquemos 27 y 28. 27 y 28. 28. Seleccione las opciones que corresponden a las causas y efectos. Causa de una importación. Causa del incremento de una importación y efectos que tiene el incremento de la importación. Causas y efectos, ¿sabes? Esa pregunta es bien interesante. Podría venir para el área D así, ¿no? Causas y efectos de una importación. 28. Si China crece, nos compra minerales. Si altas tase de crecimiento, hace incrementar la importación. Sí. Es una causa, por ejemplo. La uno va. Depreciación de la moneda nacional. A ver, apreciación, depreciación. ¿Qué es la apreciación? Profesor, si la importación se encarece, o si la importación se incrementa, el dólar se va, ¿sabes o no? Al irse, el dólar escasea. Al escasear, al escasear, el dólar puede subir su precio, ¿sí? Y eso entonces haya depreciación, ¿sí? Puede ser esa también, dos. Como un efecto. Como una causa, ¿no? Causa y efecto, dice, ¿no? Como una causa, no. Porque si la moneda se deprecia, ¿no? El dólar se encarece y la importación baja. No es una causa, eso. El déficit en la cuenta financiera. No. Porque estamos hablando de balanza comercial. En todo caso sería la balanza de cuenta corriente. Si por ahí la cuenta financiera, tampoco. ¿Está bien? Entonces, la uno va. Pero la depreciación de la moneda nacional puede ser una consecuencia, un efecto, pero no una causa. ¿Ya? Entonces, ¿qué marcamos? Uno y la dos como efecto, como no como causa. No veo que hay uno y dos. Entonces, sería de dos solitos, ¿ves? De dos. Veintiocho. La disminución de los precios internacionales, los commodities, con doble M, perdón aquí, para una economía como la peruana, basada principalmente en comercio y mercancías de bajo valor agregado, ¿no? Las materias primas, ¿no? El plátano de Ecuador, petróleo, cacao, cobre, estaño, plomo, moliteno, gas, son commodities. ¿Afectarás negativamente la balanza denominada? La disminución de los commodities, profesor, son productos, son bienes a la balanza comercial, ¿no? Veintiocho, gas, veintiocho, gas, muy bien, María Fernanda. Pasemos al examen diario, a ver, por favor, pasemos al examen y hay que marcar el examen, a ver. Pasemos al examen, yo, Celia, Álvaro, Ángel, Abigail, lance la dirección aquí, por favor, para pasar el examen. Bien, y continuamos con la resolución, que hay bastantes más preguntas, ¿ah? Hay como para llevar, todavía hay bastantes preguntas. Podemos marcar todas, si gustan. Pero depende, vamos al examen primero. Bien, gracias, gracias, Álvaro, gracias. 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 la transferencia de corrientes, las utilidades que vienen del extranjero al Perú, o que salen del Perú al extranjero, se va a la cuenta corriente. ¿Vean? Eso es verdadero. O sea, la 1 no se iba. Las transferencias corrientes se registran en valores FOB, no porque el FOB se registra en la balanza comercial, ¿está bien? ¿Será positiva siempre que la balanza comercial se registra un superávit? No necesariamente, porque la balanza en cuenta corriente, recuerden que la balanza en cuenta corriente depende de cuatro subcuentas, la balanza comercial, la balanza de servicios, la renta de factores y la transferencia corriente. ¿Será positiva siempre que la balanza comercial se registra un superávit? No, porque si este es superavitario, ¿qué pasa si este es deficitario? ¿O este es deficitario? ¿O los tres son deficitarios? No necesariamente. No necesariamente. Y ese siempre ya le eneste, ¿no? Lo deja, lo descarta. ¿Turismo y transporte son balanza de servicios? Sí. 1 y 4 sería la respuesta correcta. Beso. 29 y 30, 29 y 30. Ahora vamos a marcar. La situación económica y política que está afrontando Venezuela durante los últimos años ha hecho que aumente el número de venezolanos en nuestro país. Quienes buscando salir de la crisis que enfrentan se han insertado rápidamente dentro del mercado laboral peruano. Esto prometió que el aumento de remesas que envían a sus familias, a sus familias en su país, de origen. O sea, originamos que se dice que ya hay más de un millón de venezolanos en Perú y que muchos trabajan y envían, producto de su trabajo, remesas, ¿no? a país de Venezuela. Eso se llama transferencias, remesas, ¿no? De carácter unilateral. Eso va a las transferencias corrientes o la balanza de transferencias dentro de la balanza de cuenta corriente. ¿Se ve? Muy bien. Para nuestra economía es un débito porque sale el dólar, pues, ¿no? Entonces, transferencias corrientes como débito. 30, una empresa peruana contrata los servicios de la consultoría internacional. Pues son servicios de consultoría, asesorías, y eso va a la balanza de servicios. 30 veces. ¿Qué va a la balanza de servicios? En la balanza de servicios va lo que tú vas a ver ahora en Qatar, ¿no? Los derechos de telecomunicación, derechos de comunicaciones, patentes, regalías, royalties, asesorías, fletes, seguros, reseguros, derechos de importación, servicios financieros. Eso es, ¿no? 31 y 32. Marciamos 31 y 32, por favor. Gracias. Gracias. La balanza de pavos, la balanza de pavos, es una sumatoria, es una sumatoria de la balanza en cuenta corriente, la renta de factores, financiamiento excepcional, y errores y emisiones, ¿no? Y eso te da la variación neta de las reservas internacionales netas. Claro que así se presenta en el boletín del Banco Central. Pero este cerro de las emisiones es una cuenta equilibradora de ajuste, ¿no? Entonces, si estas tres cuentas las sumamos y no cuadra, entonces echamos mano a los errores y emisiones para ajustar, para equilibrar la balanza en cuenta de pavos. Bien. Entonces, la balanza en cuenta corriente ha sido deficitaria, la renta de factores ha sido superavitaria, en la misma cantidad se van a anular. Y el sanamiento excepcional es de 30 millones positivo, y el riesgo de emisiones es de 400 millones de dólares positivo. Entonces, sumando a cuatro cuentas, sale un positivo de 430 millones de dólares, ¿no? O sea, las reservas netas, ¿no? La variación neta del RIN va a ser positiva, ¿no? En 430. Ante la carencia de una flota mercante nacional. Bien. Las flotas mercantes, ¿qué servicio da? El servicio de flete. Entonces, si el Perú carece de flota mercante, ¿tiene qué cosa? Pagar los fletes. O sea, es una importación de servicios. 32 avión. 32 avión. Siguiente. Siguiente preguntas. 33 y 34. Marquemos, por favor, 33 y 34. Los procesos de integración económica de América Latina son tan antiguos como las iniciativas en Europa en los años 50. De acuerdo a la teoría económica, un país que se integra con otras deberá liberar sus mercados de factores productivos en la etapa denominada como liberar sus mercados de factores productivos, trabajo y capital, y eso es un mercado común. Los países cuya cosas son bañadas por la ciudad de Atlántico, pero un acuerdo, el Mercosur, el Mercado Común del Sur, al que denominaron Mercado Común del Sur, Mercosur, con el propósito de liberar la circulación de bienes, liberar la circulación de bienes, a la C igual a cero, un área libre de comercio, servicios y factores productivos, mercado común, profe, y si no son etapas de integración económica, sí, este acuerdo se puede reaccionar con el concepto de integración económica. 35 y 36, los avances culturales, tecnológicos, legales, de transporte que atraviesa constantemente el mundo, ha permitido a los países mejorar y ampliar sus diferentes interrelaciones, consiguiendo un vínculo más estrecho e interdependiente, profe, eso es globalización. Y la 36 y última pregunta, el 23 de junio del 2016, el Reino Unido, votó a favor de abandonar la Unión Europea. Este país contribuyó en cerca del 12.6% del total de presupuesto del bloque económico, y participaba en la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, para determinar leyes comunes a la comunidad. leyes comunes a la comunidad. ¿Qué significa esto? Que hay un Parlamento Europeo, una entidad supranacional, que toma decisiones, y esas decisiones tienen carácter vinculante con otras naciones. Entonces, se está perdiendo hegemonía, rol geopolítico de las naciones, y eso ya tendríamos que ser como la mundialización, concepto de la mundialización. Por la creciente integración, la globalización, la integración de las naciones, creando reuniones supranacionales, los países están perdiendo su papel, su poder geopolítico, dentro de esa esfera, la mundialización. ¿Han entendido? Los dos conceptos de globalización y mundialización. Importante, porque no ha venido ese concepto de mundialización y esa advención, pero puras preguntas de... ¿No? Bien, bueno, sería todo por hoy.